No fuimos capaces de ganar otra vez en casa, hemos cometido muchos errores y el análisis no me deja nada tranquilo, regalamos el primer tiempo, no tuvimos esa actitud que habíamos mostrado contra el Atlas, dejamos que el rival fuera creciendo poco a poco, un rival que juega bien al fútbol y bueno, el segundo tiempo el equipo con los cambios mejoró, intentamos jugar más en cancha de ellos, pero al final cometimos muchos errores. No jugamos como contra el Atlas, compactos, cortos, para poder recuperar la pelota contra un equipo que tiene buena movilidad y que tiene transiciones rápidas para atacar, yo creo que no, yo después creo que con el 2-1 el equipo estaba ahí, se metió al partido, tuvimos alguna ocasión de gol, pero después no podemos tener tantos errores para que aprovechó bien Pachuca y nos gana 4-1. Bueno, había la posibilidad yo de venir aquí en América, todo el mundo empezó a decir que yo no era el entrenador de la América, entonces, ¿qué te puedo decir? Que va a ser una semana otra vez tormentosa y como no hay un justo medio, la primera jornada yo ya me tenía que ir, a la segunda jornada por ahí creo que hasta parecí que fui el entrenador de la semana y yo volvería a ser el que me tengo que ir de la América, pero estoy dirigiendo a la América y esa situación siempre se va a dar, entonces ahora lo único, y se oye siempre trillado que decimos los entrenadores, necesitamos seguir trabajando, nos faltan todavía, y yo después del triunfo contra Atlas, me comentaban que si estaba el equipo, le dije no, todavía no, nos falta trabajo, hemos hecho pocos días de trabajo, hemos mejorado sí en algunas cosas, pero falta mucho camino todavía. ¿Está tranquilo? No, tranquilo, no por lo que yo veo de mis jugadores, por el compromiso que tienen, lo otro de afuera yo no lo puedo manejar, ustedes los medios son los que normalmente mueven todo esto, pero de alguna u otra forma el fútbol es así, los entrenadores dependemos de los resultados y seguir trabajando. No tanto temer, pero algo tengo que hacer, de visitantes nos estamos sintiendo más cómodos para jugar, yo al equipo lo veo más suelto, no sé si realmente al jugador la presión de que no hemos ganado en el estadio nos esté comiendo o a lo mejor también a mí y a la hora de las charlas no soy el tipo capaz de motivarlos, de encontrar esa conexión con ellos para salir a manejar los partidos y hacerlos valer o respetar nuestra cancha porque hoy la realidad dice, como tú me dices, los números son fríos, dejamos de ir muchos puntos, ahorita ya llevamos cinco puntos, dejamos ir en casa.